Los problemas de abastecimiento de agua de calidad en varios municipios del Matarraña continúan sin solucionarse pese a que se preveían inicialmente puntuales. Desde Calaceite y Mazaleón, los vecinos reiteran sus críticas a que los ayuntamientos han restringido el consumo de agua de boca al no ser potable y mientras en Valjonquera mantienen atascos puntuales en el servicio de saneamiento. Precisamente esta mejora es la que no se podrá acometer con la financiación del Gobierno aragonés para solventar los problemas de las riadas de principios de mes. Pese a que en un principio se había presupuestado un millón de euros para las obras, el Consejo de Gobierno solamente ha aprobado 800.000 euros. El Gobierno nos ha habilitado una partida de dinero para poder modificar todo ese trazado que iba por el centro de la Val y cambiar toda la tubería. Y es lo que vamos a hacer, hemos iniciado las obras ya y yo creo que en breve estará eso resuelto. De momento lo que podemos decir es que los ciudadanos de Valjonquera pues tienen agua y tienen agua en condiciones, o sea potable y sin ningún problema. Tiene la ventaja de que claro, quitamos un trozo de la Val esa, ya no vamos a ir a la tubería por allí. El Ayuntamiento de Valjonquera critica que esta cantidad es suficiente para reparar toda la canalización, pero no para mejorar el saneamiento. Para este servicio se requerirían los 200.000 euros que faltan hasta completar el millón anunciado por DGA. El alcalde de Valjonquera, Ismael Brenchat, teme que en los próximos meses haya problemas de residuos que motiven alguna sanción por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro. La nueva canalización es de un material diferente, ya mucho más sólido, consistente, es más flexible, la tecnología avanza con el tiempo y entonces nosotros esperamos que este tipo de canalización estemos un número largo de años sin problemas, porque ya hemos tenido demasiados con esta otra. Por ahora la localidad sortea los problemas de la canalización mediante unos arreglos provisionales desde la captación hasta el pueblo.